Muy buenas tardes, le habla la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Que tengan un excelente, pero excelente, excelente día. Hoy trabajando mucho con la magia negra. Hoy vamos a hacer trabajos con Satán para desgraciar a una suegra. Vamos a hacer que esa mujer se arrepienta por haberse metido en su vida. Y vamos a hacer que se enferme y que quizás se vaya a pasear bastante lejos, lejos, pero bastante lejos y que no regrese. Este es un ritual que me ha pedido una clienta que está llena, pero llena de coraje, llena de odio por esta mujer. Y esto es lo que ella se ha buscado. A veces nosotras como suegras demos libertad a las nueras, demos libertad a los yernos. Para no meternos en esas relaciones tóxicas que son con las parejas de nuestros hijos. Para que no nos hagan un tipo de trabajo de este. Hoy vamos a trabajar mucho con Satán. Vamos a trabajar mucho con las tierras del cementerio. Sobre todo con la tierra del cementerio que es con la que vamos a destruir a esta persona. Tengo dos trabajos iguales que es que vamos a destruir al amante de un hombre y vamos a destruir también a la suegra. Son dos cosas parecidas, pero con diferente situación. Entonces van a ver algo parecido, pero uno va a ser con un amarre de amor y otro va a ser con destrucción total. En este caso vamos a hacerlo destrucción total para que esta persona se enferme. Para que esta persona vaya a parar a un hospital y del hospital vaya a dormirse con los piecitos fríos por un lado o por allá. Entonces así que eso fue lo que me pidió mi clienta. Vamos a empezar a trabajar con el ungüento negro destructor que es con lo que vamos a trabajar nuestro corazón. Le vamos a untar negro destructor, vamos a poner nuestras pimientas negras, vamos a poner enfermedad, tierra de cementerio y tierra de funeraria y tierra de hospital en todo el trabajo. Para que esta persona ya vaya a descansar porque ya lleva mucho tiempo en la tierra y la señora ya no la quiere más. Entonces ya saben, yo como suegra no quiero que me hagan un trabajo de estos. Así que me porto muy bien con mi nuera y con mis yernos que me quieren como si fuera su propia madre. Más que su propia madre me quieren. Pero porque uno se gana los trabajos. Uno se gana el tipo de amor hacia ellos. Uno mismo es el que se busca lo bueno y lo malo. Me voy a mojar un poquito la foto de la señora esta. Vamos a secarla porque así es su orgullo. Vamos a... Para este tipo de trabajo usted necesita tierra de cementerio, pero también tierra de una funeraria. Que es donde vamos a hacer que descanse la mujer, que ya no pague renta, que no pague nada y que se vaya a descansar por allá. Se tiene que mezclar todo esto junto con la foto de ella. La tierra, que les digo. La tierra, que es su mujer, que es su mujer. Nuestro negro destructor. Vamos a causarle bastante enfermedad con nuestro negro destructor. Les muestro la elaboración del trabajo, más no la finalización del mismo. Yo les muestro todo lo que yo puedo hacer para ti. Si tú necesitas este tipo de trabajo, yo encantadísima. Les muestro aquí, por si usted está o su amiga o su vecina o su tía, su papá, su mamá, necesitan un tipo de trabajo. Vamos a hacerlo con el cuchillo porque en cada corte estoy pidiendo que se le acorte la vida a esta persona. Vamos a provocar bastantes dolores. De cabeza, vamos a quemar nuestra foto de nuestro... Nuestro señor... Señor de las moscas... ... 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 metemos el corazón vamos a poner nuestra carne de cerdo lavamos en el corazón los clavos con nuestro ungüento de negro destructor entre más clavos le pongamos más daño vamos a causarle en su salud esto si va directo al cementerio vamos primero a ponerle que empiece a sentir mucho dolor de cabeza que es lo primero que ok Casi es tierra. Casi es tierra del cementerio, suavecito, para que no se levante ese polvito. Y ahora tenemos nuestro, se acuerda que les he enseñado a hacer estos chiles. Lo hago mucho, tengo varios hechos, pero siempre me gusta enseñarles. Y tapamos. Inmediatamente, porque vamos a poner a que le duela la cabeza. Las dos juntitas para empezar a pactar nuestro trabajo. Casi no me gusta poner las velaciones porque no dejan que ustedes vean el trabajo. Entonces así va a quedar, ¿verdad? El trabajo metido en esto. Y encima vamos a poner la velación para que todo, cuando esto se derrite, va a quedar aquí encima. Ok, porque ya la vela ya se curó, ok, se ha curado la vela con los aceites de destrucción. Y así es como queda nuestro trabajo. Pero como no quiero que la luz, porque el reflejo quita la visualización, así es como va a quedar este trabajo. Aparte de eso, tenemos que pactarlo ahora, ¿qué es lo que hacemos en privado? Lo hacemos con nuestras entidades, ¿verdad? Vamos a ponerlos a ellos en frente de nuestro trabajo. Y vamos a pedirle a ellos que nos concedan eso. Eso sí, esto es, hay que darle y darle y darle a la oración de desgracia para que la venganza ha llegado a ti. Ok, y la repetimos y la repetimos y la repetimos hasta que estemos completamente visualizados hasta en el funeral de la suegra. Así que con este ritual me despido de cada uno de ustedes, mandándoles un inmenso abrazo a cada uno de cada uno de los que están aquí poniendo mucha atención. A cada uno de ustedes les mando un abrazo, pero abrazo inmenso. Así que me despido de ustedes porque voy a continuar haciendo esto, pero ya saben, les expliqué un poquito para que tengan la idea cómo va a ser la finalización de este trabajo. Que tengan muy, pero muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana, ya que esto es un fin de semana, que son trabajos de desgracia. Nos vemos el próximo, próximo lunes descansada con un domingo de por medio para recargar todas las fuerzas que se me gastan el fin de semana. Así que que la pasen muy, pero muy bien y pórtense bien para que no les hagamos un tipo de trabajo de estos. Que tengan muy buenas tardes y gracias a todos por poner atención a mis videos. Gracias.